Gracias por acompañarnos una vez más en Caleidoscopio, un programa sobre temas que ocupan y preocupan a los mexicanos. Un espacio que recoge el pulso de la sociedad a través de encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica. El Internet cambió el mundo en unos cuantos años, literalmente en un abrir y cerrar de ojos. La era digital se convirtió en factor decisivo para el desarrollo y México es un país aún con rezagos en este campo. Pero es cierto que la tecnología abre brecha y son muchos los mexicanos que consideran que los medios digitales son muy importantes y cada día crece la cantidad de personas que los emplea, sobre todo los teléfonos celulares inteligentes y todas las herramientas que los conectan con el universo virtual. Los medios de comunicación en todas las naciones son responsables, en cierta medida, de los procesos de culturalización de su sociedad. De ahí radica la observancia que todos los gobiernos del mundo practican sobre ellos, ya que estas entidades pueden ser los mejores aliados o los más acérrimos enemigos de los gobiernos en turno. La evolución de los medios masivos se ha acelerado con el desarrollo de la tecnología. Por décadas, la palabra escrita fue la principal fuente de conocimiento. En la actualidad existe un término que pareciera englobar todas las maneras conocidas del lenguaje, la multimedia. Esto es algo que puede contener voz, video, animaciones y texto, realidad virtual y lo que aún no se ha inventado. Si bien la radio y la televisión nacieron como un medio comunitario, ya que las familias se reunían en torno al aparato receptor en turno para escuchar o ver su programación, los nuevos medios son una plataforma solitaria e individual. Existen tantos medios de comunicación como aparatos receptores hay en casa, computadoras, tabletas digitales y teléfonos inteligentes principalmente. Capturar audiencia es el objetivo natural de cualquier medio. Esta tarea era difícil, pues se tenía que pensar en el público objetivo. Programas familiares, noticias y entretenimiento eran los grandes géneros que dominaban el horizonte. Ahora existen casi tantos públicos objetivo como personas en el mundo. ¿Hacia dónde van los medios? Es, sin duda, una pregunta que hoy nadie sabe responder. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que en México había 42 millones de personas con una computadora en 2012, 37.6 millones con acceso a internet, incluyendo a los usuarios que tienen teléfono inteligente. De acuerdo con nuestras encuestas, casi una cuarta parte de los mexicanos considera que los medios digitales son fundamentales para su vida cotidiana. Una realidad es que las nuevas generaciones crecen con los medios digitales literalmente en la mano y de una u otra forma se suman a la corriente mundial de la tecnología avanzada. Para comentar cómo se utiliza y vive la era digital de los mexicanos, nos acompaña Adrián Villegas, especialista de Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Tiene usted un smartphone? ¿Tiene una tablet? ¿Usa el internet? ¿Tiene una PC? ¿Tiene una consola de videojuegos? ¿Tiene una Smart TV? Si contestó afirmativamente a todas las preguntas o a la mayoría, es usted ya un individuo digitalizado, por decirlo de alguna manera. En Gabinete de Comunicación Estratégica nos dimos a la tarea de realizar una encuesta telefónica nacional entre 800 ciudadanos adultos. Los principales resultados indican que alrededor de 8 de cada 10 mexicanos utilizan un smartphone o un teléfono celular y 89.1% de los ciudadanos considera que los medios digitales son importantes en su vida cotidiana. ¿Cómo califican los 800 entrevistados la importancia de los medios digitales? La calificación es alta, porque en una escala de 0, nada importante, a 10 muy importantes, 40% de la gente consultada valoró las herramientas digitales con 10 y 9 de calificación. ¿Y qué entienden los mexicanos cuando escuchan medios digitales? Lo que entienden principalmente es tecnología o algún aparato como celular, computadora, televisión. Para algunos pocos es simplemente entretenimiento. Los celulares o smartphones son los instrumentos digitales más populares para los mexicanos. Los emplea 78.7% de los entrevistados. El internet ya lo utiliza un 76.8%. Las computadoras de escritorio le siguieron. Después las tablets y finalmente las consolas o videojuegos. Por detrás quedó el Smart TV. ¿Sobre para qué echan mano los mexicanos de las herramientas digitales? 42.4% señaló que las usa para trabajar y después quedaron las menciones para divertirse, para estudiar. Datos interesantes, ¿verdad? Más información sobre este tema en gabinete.mx. Los últimos datos del INEG indican que los usuarios más frecuentes de los medios digitales son las personas de 12 a 34 años, con una participación de 64%. Con respecto al acceso a internet, 6.9 millones de hogares cuentan con una conexión a este servicio. Se estima que en México existen 9 millones de hogares con una computadora, lo que equivale al 30% de los hogares de nuestro país. Las entidades con mayor cantidad de hogares con acceso a una computadora son el Distrito Federal, Baja California Sur, Baja California y Sonora. En contraste, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas solo cuentan con cuatro computadoras por cada 10 hogares. Nuestro compañero Gerardo Magallón sostuvo una charla con el especialista quien nos va a ampliar acerca de este tema. Gracias por acompañarnos en Caleidoscopio. Hoy vamos a hablar de los medios digitales, ¿hacia dónde vamos? Para eso nos acompaña Martín Pérez Islas, él es un experimentado productor de televisión a quien tenemos en el estudio. Gracias Martín. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde van los medios? La tendencia que estamos avizorando sería el que los medios tradicionales, como el periódico, tienden a desaparecer por impresiones o versiones digitales. Entonces, eso es lo que buscamos tener. Hace 30 años sería fantástico o era una total fantasía pensar en que una foto se podía transportar por medio de un cable y llegar a otro lugar, o que podíamos hablar sin un teléfono inalámbrico, o que bien simplemente podíamos comunicarnos fotos, imágenes, texto en un solo aparato. Ahora esto, que antes era una inrealidad, se ha vuelto una realidad que aparte nos amenaza en muchas cosas. Pero la tecnología, ¿cómo nos ayuda? ¿Nos hace más informados? ¿Cómo nos afecta la vida diaria? La tecnología debiera darnos más capacidad de información, pero el ser humano, que es el que usa esta tecnología y esta herramienta, se está acostumbrando a hábitos que no le permiten desarrollar su capacidad. ¿A qué me refiero? Al lenguaje. El lenguaje, entre los jóvenes, que son los usuarios más importantes, ellos crean metalenguajes, en los cuales se comunican con sus códigos, pero ya no usan el verdadero lenguaje y lo hablo en cuestión del español. En la parte de estructura, pues no hay estructura, no hay redacción. Bueno, la ortografía ya es difícil en un metalenguaje que ellos usan, porque usan palabras y números que clasifican algún mensaje, pero lo peor de todo, que como no leen, ya no hay una capacidad de lectura, entonces se ha perdido la ortografía. Claro, nuestra tecnología nos permite que un diccionario pueda corregirlo, pero depende del diccionario, depende de la instalación y si el usuario no lo sabe utilizar correctamente, pues también el diccionario puede corregir equivocadamente. Es decir, ¿este medio, los medios digitales, es algo más que está ahí, como lo puede ser el cine, como lo puede ser la televisión, o crees que sea una tendencia a que desaparezcan los medios como los hemos entendido hasta ahora? Yo te puedo decir que en los jóvenes, hoy un joven que no tiene teléfono celular se siente desprotegido e incomunicado. Y la otra parte es este proceso de que sí, efectivamente van a desaparecer los periódicos como tales, como cuestión impresa, porque nadie los compra, porque es más fácil leerlos rápidamente o ya ni siquiera ojearlos, sino ver algunos encabezados en una cuestión digital. La otra parte, la televisión. La televisión ya no dependemos de horarios, ya cada vez puedes llegar a tu casa, ya no necesitas correr a tu casa para ver tu programa favorito, sino simplemente lo programas y en los momentos que tú tengas vas a ver el capítulo que quieras a la hora que quieras. Y esto es una tendencia que está creciendo. Las programaciones empiezan a perder horarios y eso es una realidad. Por la otra parte, antes, estoy hablando hace 30 años, tú tenías que transportarte a una biblioteca, buscar en un fichero, ir a buscar el libro, buscar en el índice y leer para extractar la información. Ahora esto lo haces con dos, tres clics. Y eso es lo que se está acostumbrando el joven. Y los medios le dan al público lo que quiere. Rapidez. Y esta rapidez no implica información real. Es decir, ¿no hay una responsabilidad de los medios como tal de tratar de ofrecer contenidos más, que nos enriquezcan un poco más? Desgraciadamente, en la mayoría de ellos no, pero sí puedo decirte que los medios sí se preocupan más bien por su audiencia y hacen lo que pide la audiencia. A lo mejor soy un poco redundante, pero ¿cómo visualizas los medios en 10 años? Es una buena pregunta. Quizá en 10 años todo lo vamos a resolver en un aparato que vamos a traer en la mano, en la cual vamos a poder desde pagar tarjetas, el cajero, el auto, la gasolina, todo. Pero además en eso, pues vamos a encontrar toda una forma de vida alrededor de este aparato. La televisión la vas a poder ver ahí, a la hora que tú quieras, los programas que tú quieras, las noticias las vas a poder buscar de acuerdo a lo que tú quieras. Si hay alguna gente que le gusta únicamente los deportes, pues difícilmente se va a enterar de lo que pasa en el mundo. Y si a ti te gusta únicamente una programación de policíacos, pues nunca vas a volver a ver una comedia. Es decir, tenemos acceso a más contenidos, pero no necesariamente vamos a ser una sociedad más informada. A mayor capacidad de contenidos hay una mayor especialización, perdón, y esta especialización va a permitir únicamente segmentar las audiencias. Gracias Martín por tu tiempo, por tus opiniones. Y a usted gracias por continuar en Caleidoscopio. Internet y todo lo que es tecnología digital es presente y futuro. México avanza en este terreno. Hay muchos teléfonos inteligentes en tanto que crece la población que tiene una computadora, pero buena parte de ella no tiene acceso a Internet en el hogar y los servicios en este campo son muy caros y muchas personas quedan fuera del desarrollo virtual. Soy Kimberly Armengol y los espero en otro Caleidoscopio.